¿Cómo estás Lucho? Gracias por estar ahí del otro lado. Buenos días, buenos días a toda nuestra audiencia. Sí, caminando acá a lo que es el centro sanjuanino, a mi espalda está lo que es la escuela normal Sarmiento, que hace poco cumplió años esta casi centenaria escuela. Bueno, para comentarte un hecho político que sucedió en los últimos días en la provincia de San Juan, fue que el abogado y candidato a diputados por el Conceso Ichigolasto, me refiero al doctor Arancibia, Marcelo Arancibia, presentó un escrito en la Cámara de Diputados para denunciar que un miembro del Tribunal de Cuentas era quien estaba realizando tareas políticas, proselitismo, y esto lo denunció en la Cámara de Diputados, y esto es lo que nos decía hoy en la mañana a la salida de la audiencia a la sesión que hubo en la Cámara de Diputados en la provincia de San Juan. Adelante, compartimos entonces la entrevista. ¿La sesión que tomó la Cámara de Diputados? Sí, estamos satisfechos, teníamos nuestra preocupación de que nuestra presentación, que era poner en conocimiento a la legislatura, que es el órgano político institucional por excelencia de un Estado de Derecho, de la existencia de la conducta irregular de un funcionario constitucional como un miembro del Tribunal de Cuentas, que hacía campaña política electoral de una manera desembozada. Lo que ha quedado claro es que acá hay un frente, juntos con vos, juntos por el cambio, que tiene una visión muy particular de las instituciones. Cuando se viola la Constitución puede ser bueno o malo según quién la viola, y no es así. Tanto la violación de la Constitución como la corrupción siempre es mala. Quien la cometa no importa, siempre hay que denunciarla y no hay que defenderla. Ha quedado claro en esta sesión de que, bueno, en la provincia de San Juan los que defendemos estos valores republicanos somos los que representamos Consenso y Chigualasto, y que lo venimos haciendo hace mucho tiempo, defendiendo la conducta que deben tener los funcionarios apegándose a la Constitución. Ahora será el jurado de juiciamiento el que juzgue la conducta de este funcionario, que es siempre en términos políticos, porque él es un funcionario político. Gracias. Ahí, duro lo que decía el abogado, pero marcando bien de que la función es siempre denunciar, no permitir que pasen estos, porque, viste, sucede, como decía ahí el abogado, que depende quién lo mire, si está bien violarla o está mal. Exactamente, bueno, quedó porque para comentarle a la gente y para que se entienda más y poner en contexto, esta persona es miembro del Tribunal de Cuentas, es el que debería cuidar los números, presupuesto y todo lo que tiene que ver con los gastos del Estado. Bueno, esta situación fue advertida porque este hombre pertenece a Juntos por el Cambio y andaba haciendo proselitismo en lugares donde va junto por el Cambio, donde, bueno, visitan los vecinos, los productores, y donde se deben realizar las actuaciones en política. Bueno, hizo esta presentación este hombre, que también es candidato, y dijo, bueno, ahí en duros términos, según de qué lado esté, es bueno o es malo, y que, bueno, y que también deja mucho en contexto para muchos órdenes de la Argentina. Está, hoy tenemos al expresidente que está, que estuvo declarando por una causa, que algunos lo minimizan, bueno, cuestiones y matices que tiene nuestra sociedad en la Argentina. La Cámara de Diputados ha tomado la determinación de que esto pase a lo que es el jurado de enjuiciamiento, donde esta persona será, bueno, puesta en consideración si es que sigue o no en ese puesto y en ese trabajo el funcionario de la provincia de San Juan, y recuerden ustedes que por ley debe haber distintos medios, distintos voces, deben estar en ese tribunal de cuentas para que todo sea claro y todo esté en un cierto orden para que esto, bueno, obviamente sea lo más transparente posible en lo que es los gastos y que tiene que ver con los sanjuaninos, que para que las cuentas estén al día, que de hecho el gobierno de San Juan se jacta siempre de decirle que su cuenta y todos sus gastos están al día, que no hay nada irregular, y bueno, obviamente llamó mucho la atención de que haya habido esta presentación, pero bueno, se hizo y se le dio lugar. Es que me parece lo más lógico cuando justamente se trata de dineros públicos, que no le corresponde a quienes gobiernan, sino que son del pueblo, entonces me parece perfecto que haya esta disidencia y que justamente tienen que rendir cuentas, porque de eso se trata. La gente necesita saber qué se hace, cuándo, cómo, con los dineros y los recursos que ellos mismos aportan. Bien, la verdad que es un tema que ha sido muy, una charla de café de la misma sociedad sanjuanina que se vio, bueno, envuelta en este escándalo, no lo vamos a llamar porque no es un escándalo, pero sí que tiene muchas matices y mucho, digo, que queda mucha tela para cortar todavía con esta situación que pasó con este miembro del Tribunal de Cuentas, que generalmente serían las personas que tendrían que estar, bueno, resguardando todas las cosas que le pasan y los gastos de los sanjuaninos, sí. Lucho, ahí desde producción nos están basando, bueno, esto es noticia nacional, y bueno, está justo, estábamos esperando justamente las imágenes, estamos en directo desde el Tribunal de Dolores, porque el expresidente Macri no, al final no hubo justamente audiencia, ahí estamos viendo las imágenes, hablando justamente de algo que mencionabas vos, así que muy bien la producción ahí, rapidísimo con la información. Exactamente, yo creo que en la Argentina... Bueno, también tiene mucho que ver, porque acá, por lo menos las víctimas del ARA San Juan, que los familiares, hay gente acá que tiene familiares en el submarino hundido, que se hundió, y que parecería ser que fueran las fuerzas de infurcias humanas, esto que tendría que ver fue quién es el culpable, todo lo que pasó, que a la final, esperemos que no pase como muchas cosas y muchos temas en la Argentina, donde no se llegó nunca a la verdad. Primero saber por qué el submarino, por qué estuvo ahí, por qué le sucedió lo que le tuvo que suceder. O no, o podría haber sido en otras circunstancias. Pero también hay que ver que mucha gente la espiaron, les hicieron, gente, encima, un doble dolor, por así decir. Así que, una situación bastante compleja que tiene que ver con la Argentina de estos días. Muchísimas gracias, Lucho, te mando un fuerte abrazo, y hasta mañana. Hasta mañana, Matías. Que sigas bien. Ahí pasaba nuestro compañero Lucho Álvarez Espejo con esta situación, denuncia por manejos dudosos en la provincia de San Juan. Quiero invitarte todos los días, de lunes a viernes, a que seas parte del noticiero de ACME. A partir de las 13 horas, con 60 minutos de información para que estés al tanto de lo que sucede en la región, el país y el mundo entero. Más de 30 corresponsales a lo largo y a lo ancho del país, donde estaremos llevándote el minuto a minuto de todo lo que sucede. Con toda la información policial, judicial, el deporte, el espectáculo, y como siempre, entrevistas exclusivas. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y en el sitio web www.agenciafederalnoticiasdelinterior.com Somos un equipo informativo, trabajando día a día, para que vos estés informado.